hola buenas estoy aprovechando aquí este momento para hacerle un aseo al carburador porque esta mañana que voy a mirar estaba en este momento estaba me iba a acelerar y no responde más bien se apagaba se encontré que aquí estaba el bolito de acá esta albita de acá tiene una fuga más y se deja ver ahí se ve ahí se ve estaba taponada estás viendo la gasolina listo vamos a ver si de pronto muestra aquí vamos a ver si la muestra acá ahí está ahí goto el chorro ahí goto el chorro listo bueno quiere decir que ya ahora sí quedo destapada